Buenas noches profesor, somos el grupo 1 y hoy pondremos sobre el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una expresión algebraica que sirve para resolver binomios elevados a un exponente determinado. En este imagen podemos visualizar 1, 1, 1, 2, 1. Para hallar esta fila sumamos el nivel superior, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 6, 3, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 6, 10, 6, 4, 10, 4, 1, 5 y así sucesivamente. También podemos visualizar que a los extremos va 1. Tenemos este ejercicio, a menos 2 al cubo, donde escogeremos la fila donde va el 3, porque está elevado al cubo. Entonces tenemos a al cubo, a al cuadrado, a a la 1 y 1. El signo va intercalado. Se entiende que aquí es positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora el 2, 2, la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Entonces nos queda a al cubo, menos 6a al cuadrado, más 12a, menos 8. El triángulo de Pascal es una forma más rápida de realizar estas potencias. Tenemos este ejercicio, x menos 1 a la sexta. Escogemos la fila donde se encuentra el 6, porque está elevado a la sexta. Entonces tenemos 1x a la sexta, menos 6x a la quinta. 15x a la cuarta, 20x al cubo, 15x al cuadrado, 6x y 1. El signo va intercalado. Se entiende que aquí es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. 1 a 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la cuarta, 1 a la quinta y 1 a la sexta. Entonces nos queda 6x, menos 6x a la quinta, más 15x a la cuarta, menos 20x al cubo, más 15x al cuadrado, menos 6x, más 1. Eso es todo sobre el triángulo de Pascal. Gracias.